Hola, hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, yo soy Jessica Alejandro, asesor de imagen y personal shopper y en esta oportunidad quiero que platiquemos un poco acerca de las tendencias que están populares actualmente y no solo las que están populares, sino que también son versátiles y funcionales y si ese es un tema que a ti te interesa, te invito a que te quedes hasta el final Este es un tema que regularmente lo subo antes de que comience la nueva temporada y les platico un poco acerca del resumen de todas las tendencias y de lo que serán los pronósticos de las tendencias pero en esta oportunidad no encontré mucha variedad y en Instagram en mis historias les estaba preguntando que si querían así un breve resumen por medio de las historias de Instagram y la votación fue muy reñida, entonces decidí complacer a todas y una parte de lo que es este video, específicamente accesorios y complementos los van a ver allá en mi Instagram y el resto lo van a poder ver aquí pero aquí vamos a ver con ejemplos reales, con cosas que yo ya tengo dentro de mi closet y esto es algo que yo motivo mucho, antes de correr a las tiendas, antes de ir a ver qué es lo nuevo es importante que veamos qué tenemos de estas tendencias ya dentro de nuestro closet y muchas de las tendencias ya estaban temporadas pasadas entonces, en este video quiero basarme más que nada en los elementos de diseño, textura, color, estampados para que podamos ir dándonos un poco la idea de qué está en tendencia y si tenemos algún corte o alguna característica de estas prendas bueno, yo les voy a mostrar algunos ejemplos de la mayoría de tendencias que yo considero que son funcionales pero déjenme hacerles un breve resumen en general de todo y después vamos a la parte de los outfits, ¿qué les parece? estamos en una era donde se valora ser único, ser auténtico así que go for it estamos también en una era que se le considera como el dopamine dressing que es ponerte colores saturados en alta intensidad ya sea de pies a cabeza, en bloques de colores o en complementos y accesorios si eres una persona que no te gusta experimentar mucho o que no te gusta irte a lo arriesgado puedes optar por los complementos y accesorios y de esta misma tendencia de colores saturados se desprende el hot pink, el fuchsia, el rosa todo lo que tiene que ver con el barbicore es que hasta parece de que los diseñadores se pusieron de acuerdo para poder traer estas propuestas ahora que viene la movie de Barbie pero yo creo que puedes adaptar uno que otro elemento de esta tendencia siempre y cuando teniendo claro cuál es la línea de tu estilo y bueno, entre otros colores que ya los hemos estado viendo es el naranja, el azul y el verde pues continúan en tendencia ya que estuvieron en tendencia en verano los seguiremos viendo rojo y negro que también es un contraste muy intenso súper hermoso y también se ve sofisticado y no pueden faltar los tonos neutrales por supuesto, esos no van a ningún lado y yo creo que muchos de nosotras ya tenemos eso dentro de nuestro closet y ahora vamos a estar viendo un poco más lo que son los neutrales un poco más cálidos como el café quemado y en cuestión de tejidos volvemos a ver regresar todos estos tejidos que ya son muy tradicionales de lo que es la temporada de frío vamos a estar viendo los tejidos que son súper cómodos como decir el punto y la piel la piel regresa pero ya no así como que la típica jacket de cuero básica de tu closet sino que lo vamos a estar viendo en diferentes tipos de prendas y ahora lo vamos a ver pues en cuero combinado con cuero cuero de pies a cabeza si esto me lo hubieran dicho hace un par de años quizá hubiera dicho yo jamás nunca pero ahora me encanta me encanta la idea pues uno va evolucionando con su estilo por supuesto y otro tejido que siempre vuelve es el tweed los brillos los brillos vuelven con todo es más en esta oportunidad no solo prendas satinadas sino también vamos a estar viendo lentejuelas botas con brío o sea toda esta carga de dopamina está aquí ahora con este breve resumen de lo que van a ser las tendencias quiero comenzar ya mostrando los outfits y que vayamos directamente a la lista de las 10 tendencias más populares que podemos encontrar quizá dentro de nuestro closet a raíz de que hace un par de años estábamos utilizando puro lunchware porque todos estábamos como encerrados pues ahora la tendencia dice de que seguimos queriendo comodidad queremos prendas suaves queremos seguir haciendo uso de nuestros básicos del closet y poder sacarlos y que se vean modernos y actualizados y una de las texturas que está súper en tendencia es el punto y si ustedes se han dado cuenta este tipo de suéteres que son súper frescos cómodos inclusive el estampado de rayas o suéteres con zipper acá están muy en tendencia actualmente y con básicos actualizados dentro de tu closet puedes como decir pantalones de mezclilla o trench coats puedes hacer que estos outfits sean súper chic súper fashion pero funcionales para tu día a día ahora vamos al 90s mood y es que actualmente tenemos mucha influencia de otras décadas pasadas y entre ellas está el 90s mood pero esto es como lo contrario a lo que es el barbicor pero me gusta porque como es a base de básicos dentro del guardarropa puedes ir a ver que ya tienes de esto por ejemplo yo tengo este vestido de Zara que es así como medio satinadito largo que tiene una abertura en la parte del frente lo compré hace muchísimo tiempo en las ofertas y pues hoy es su momento y adaptando un poco lo que les hablaba de la tendencia de todo de negro pues estoy adaptando varias texturas pero la combinación sigue viendo simple, minimalista pero con ese toque como más dinamismo y las Bombers Jackets están de regreso chicas y digo de regreso porque hace un tiempo estuvieron en tendencia y yo tengo algunas en este diseño que son así un poquito más acolchonaditas pero ahora actualmente están como un poco más oversized ahora la silueta es más suelta, más relajada y pues hace poco ordené esta y me gusta, me gusta esa actualización pero esta otra no significa que ya no la voy a utilizar claro que sí la voy a utilizar pero con algún otro tipo de prenda que genere ese balance entre lo moderno y actual y bueno ya que les estoy hablando un poco de lo que es lo oversized hablemos un poco de la nueva silueta esto no es algo que recientemente lo estamos viendo sino ya tiene un rato es más cuando empezó esta conmoción de que ya no más los skinny jeans ya no más todo lo entobado sino que vamos a empezar a hacer una silueta un poquito más suelta como son los pantalones en línea A o los pantalones rectos ahí como que empezó a haber ya una revolución un poco más notoria pero cómo puedes adaptar esta tendencia sin gastar un ojo de la cara bueno, las tiendas de segunda mano chicas, yo fui a la tienda de segunda mano creo que fue el año pasado y encontré este trench coat o sea, va a ser un básico de mi closet tiene esta nueva silueta me encanta, lo amo y me costó únicamente $9.99 no solo te queda en las prendas que son un poco más sueltas o un poco más grandes sino también vamos a ir a lo que son los bolsos o las bufandas las bufandas extra large o super chunky también vienen en tendencia y entran dentro de esto que es pues las prendas más oversize ahora, los suits o trajes un poco más astreros inclusive con un tanto masculino pero combinados de manera femenina es más, no únicamente de manera femenina sino también viéndolo dos estilos fusionados ya sea un estilo formal con un estilo casual esto viene a raíz de que muchas personas tuvieron sus trajes del trabajo ahí colgados por mucho tiempo porque no estaban yendo a la oficina pues entonces sacarlos ponértelo con tenis ponértelo con playeras con prendas un poco más casuales y relajadas para poder seguir dándole uso a lo que ya tienes en tu guardarropa claro, puedes ponerle piezas que son súper femeninas por la parte de adentro como un corset pero hablando de corsets ahora venimos por esta otra tendencia que ya no es tan relajada tan floja sino que es muchísimo más femenina y es todo lo contrario yo siento que se desprende un poco de lo que es el barbicore pero también tiene otras influencias pero definitivamente viene de allá por los noventas también pero si eres una persona un poco más discreta como yo probablemente te va a sentir un poco incómoda mostrar demasiada piel como las adolescentes que pues ellas les encanta ese tipo de prendas pero lo que tú puedes hacer es utilizarlo como prendas sobrepuesta por encima de alguna otra blusa y entonces ahí ya le estás dando un aire diferente un aire más único auténtico y desprendiéndonos un poco de lo mismo que es la nueva silueta venimos a encontrar lo que son los pantalones anchos los pantalones en corte A los pantalones rectos que los hemos estado viendo muchísimo durante las últimas temporadas y ahora no solo los pantalones de mezclilla están en este corte sino que también los pantalones de vestir como decir ese pantalón que pertenece a un traje sastrero puedes sacarlo utilizarlo y poder cambiar en nuestra mente la idea de que únicamente tiene que ir con ese blazer que es un set de dos piezas sino poder llevarlo ponerte tenis poner playera y poder llevarlo para tu día a día entonces eso me parece súper funcional que podamos utilizar nuestras prendas y no casarlas únicamente con una ocasión de uso sino que sea útil para nuestro día a día para la vida real y allá en Instagram les estuve hablando de los zapatos en tendencia pero aquí quiero mencionar únicamente dos y uno es el drama en los zapatos todo lo chonky todo lo que es un poco más rústico tenis botas botines venimos saliendo de lo que son las sandalias y las sandalias con plataforma estoy segura que las sandalias con plataforma van a seguir en tendencia en lo que va a ser primavera y verano pero por el momento pues tenemos que abrigarnos un poco más y la versión actual es botas botines a loafers todo lo que tenga plataforma tenis también porque luego me preguntan y los tenis los tenis también también el regreso de las botas a la rodilla a mí me encanta esa tendencia se ve súper sofisticado chic porque son slick un tanto minimalistas pero sí pueden venir hasta texturadas o de punta cuadrada pero se ven súper bonitas esta es una actualización del estilo de botas que eran así como de gamusa y muy arriba de la rodilla esas ahora vamos a estar teniendo como que una nueva actualización y me encanta me encanta esa actualización y ya por último quiero hablar un poquito acerca de los accesorios pero saben que todo lo demás se los platiqué allá por instagram pero de estar viendo por muchísimos años lo que son los accesorios así súper minimalistas súper sofisticados nada llamativos estamos siguiéndonos a lo contrario a lo maximista a collares aretes accesorios que sean un poquito más grandes yo creo que siguiendo de esta misma línea de todo lo oversize en tendencia y también vamos a estar viendo los aircuffs que estoy súper encantada porque como ustedes saben yo no tengo perforados los oídos y pues esta es una manera de integrar accesorios sin pasar por el dolor de perforarme los oídos si se dan cuenta hay tendencia para todos no nos tiene que gustar todo a todos sino que hay para escoger lo más importante es saber cuál es tu línea de estilo y saber que lo que vas a integrar te identifica es funcional para tu día a día y de esa manera pues vas a poder hacer compras inteligentes cuéntenme ustedes que tendencia les gusta más las voy a estar leyendo aquí en los comentarios espero que este resumen les haya gustado y nos vemos en un próximo video chicas Dios me las bendiga bye bye bye